¡Banana! 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 Asiento, aplaudo, muevo la cadera. Hazlo de nuevo. Haz patrones, haz patrones, vamos a inventarlos. Así, haz patrones, haz patrones, vamos a inventarlos. Ok, tengo otro. Alto, alto, bajito, bajito. Alto, alto, bajito, bajito. Alto, alto, bajito, bajito. Patrones al andar, patrones al hablar. Patrones en mi mente, patrones en la gente. Patrones en la arena, patrones en mis venas. Patrones a mi antojo, van directo hasta mis ojos. Manchas, líneas y en zigzags. Cuadros, rayas y en diagonal. Donde quiera que mires patrones aparecen. Cuando los veo me entusiasmo. Así que haz patrones, haz patrones, vamos a inventarlos. Así, haz patrones, haz patrones. Vamos a inventarlos. Ok y el último. Codo, ombligo, ombligo, codo. Codo, ombligo, ombligo, codo. Codo, ombligo, ombligo, codo. Codo, ombligo, ombligo, codo. Ombligo, ombligo, codo. Patrones en cadenas, patrones de decenas. Patrones con figuras, patrones en las uvas, patrones en las chitas. Patrones y cositas. Patrones en el app. ¡También en este rap! ¡Una vez más, vamos! ¡Haz patrones! ¡Haz patrones! ¡Vamos a inventarlos! ¡Así! ¡Haz patrones! ¡Haz patrones! ¡Vamos a inventarlos! ¡Y ahora saltando! Me obsesioné con patrones. Sabes, mi apellido es Patrones. Si pones atención, encontrarás patrones en todos lados. Solo pon atención.